Hola chicos, bienvenido a una segunda temporada del Ejército de Sakurai, ya nos esperaban con ansias, fuerte el aplauso muchachos. ¿Cómo están? Segunda temporada ya, estoy por supuesto con mi compañero siempre, Don Kimaligno, Mauricio. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien y bueno, ya comenzamos nuevamente con una segunda temporada donde vamos a abarcar más anime, así que eso, dale la bienvenida a todos y continúa nomás, Gau. Bueno, un poco alegre por este nuevo inicio, que comienza la segunda temporada, pero triste por nuestro amigo que nos dejó. Exactamente. Bueno, sabemos que Topper está tomándose unas vacaciones ultra largas, pero ya no está tarde vuelta. Pero nuestro amigo Cano que nos dejó al final de la primera temporada. Exactamente, así que, bueno, lamentable, lo vamos a echar de menos, pero mandarle un saludo si nos está viendo. Pero ya tenemos una persona, estuvimos haciendo un casting muy extenso y ya tenemos a un reemplazante que esperemos que esté a la altura de nuestro gran amigo Cano, que sé que lo hace, sé que lo hace. Presentamos, por supuesto, a nuestro amigo Don Cosme Fulanito. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están, Cosme? Aquí, esperando la oportunidad para participar de este podcast tan maravilloso que hacen ustedes. Estoy muy contentísimo de estar acá con ustedes para hablar de lo que sea. Amigos, noto un acento extraño, ¿usted es de algún país? No, 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 claro que no, esta es mi voz, así que hablo yo también. Esta es mi voz de Cosme Fulanito. Ya, perfecto Don Cosme. Me cortaron la luz, por eso no me veo, pero me escuchan o no. Lo has escuchado perfecto, no se preocupe. Sí, estoy con los datos móviles de este coso, ¿cómo se llama? Del teléfono, del móvil, así que por eso. Pero bueno, ahí después cuando den la luz, porque no la apagué, me verán ahí. Ojalá desde aquí a cuando termine el episodio, muchachos. Le damos la bienvenida entonces a vos, señor Cosme. Donde se une a nosotros, el señor Cosme, ya así conformamos nuevamente el cuarteto del ejército de Sakurai. En un próximo capítulo ahí con Topper ya estaremos los cuatro juntos. Ojalá pongan mi cara luego ahí en esas miniaturas tan bonitas que hacen ustedes. Cuando le veamos la cara, pues, señor. Ah, bueno, sí. Oye, bueno, para comenzar esta segunda temporada ya hablamos durante 13 capítulos y tratamos de hablar al más detalle que se pudo de Selandang. Pero como comentamos, al final de la temporada ya no tenemos mucho más que sacarle el jugo, ¿no? Alargamos lo máximo al chicle. Claro, hasta que por lo menos ya tengamos noticias sobre la película, que todavía esto no suelta ni un tráiler. El Takehiko no está rayado con Takamilla, subiendo dibujos de Takamilla. Exactamente. Así que ya, la película es de Takamilla definitivamente, bueno. Ya está más que confirmado, oye, con todos los bocetos que suben. Así que, para comenzar esta segunda temporada tenemos que hablar de uno de los Spokon más importantes, yo creo. Más adelante, yo creo que este es como el anime que, entre comillas, le abre el camino a los Spokon para salir al mundo. Sin duda, sin duda, yo creo que todos, todos, yo creo que vimos este anime. Además que tuvo muchas versiones. Entonces, incluso en la actualidad, las nuevas generaciones tienen la posibilidad de volver a ver lo que nosotros vimos, claro, en una calidad quizás más bonita, digamos. Y bueno, con los nombres originales, en este caso, que ahora le cambiaron los nombres, se mantuvieron los nombres japoneses. Nosotros lo conocimos de otros nombres. Que obviamente, para nosotros, yo creo que nos choca un poquito que se le llame... Sí, a mí se me hace raro escucharlo. Imagino que vamos a hablar de Kuroko no básquet. Exactamente. ¿Cómo lo supo? Estaba esperando que habláramos de Kuroko no básquet. ¿Cómo lo supo? Yo venía preparado para hablar de Kuroko no básquet. Esa gran serie que, por supuesto, es mucho mejor que esa basura de Slam Dunk. Y ya vamos a cambiar el invitado, parece. No, no, no. No me cambien. Yo creo que ahora que vamos a comenzar a hablar de este nuevo... O sea, vamos a comenzar con el tema. Yo creo que el señor Cosme Fulanito tiene que mostrar su cara para hablarle a los demás, ¿no? Por supuesto. Bueno, voy a ver si ya me dieron la luz. Voy a ver, voy a ver. Voy a ver si ya me dieron la luz. Porque no he pagado la renta hace 14 meses. Como ese personaje de la TV, ¿cómo se llama? Bueno, ese que sale con un chavo que hace tonterías. Usted espera que aquí ganar dinero, le digo al tiro que no lo va a conseguir. ¿Qué era el señor Cosme Fulanito? ¿Don Ramón? El mismísimo. Ramón Valdés. Es como... Es como una mezcla entre Don Ramón, Martin McFly... Estaba como... Cantinflas, Freddy Mercury... Una fusión... ¿Qué pasó con Freddy? ¿Qué pasó? Bueno, señor Cosme, le damos la bienvenida nuevamente, ahora que ya la gente lo pueda reconocer. ¿Cuál es su gracia? Nada, pues... Aquí estamos. Vine a aportar con... Con mi cuota de irreverencia. Excelente. De cuota de conocimientos. Yo tengo unos cómics aquí que de repente podríamos hablar en algún momento. Si la gente quiere, podemos hablar de cómics. Pero bueno, hablemos mejor de esa serie que trajeron ustedes. Esa del... Oliver y Benji, no sé cómo se llama esa. Empecemos un poco, los supercampeones. Una... Esa, esa es la misma. Un anime que, como bueno, lo estaba diciendo, varias generaciones han tenido la posibilidad de verlo. Ahí sí me aporta, no sé cuándo fue la primera... El primer... En qué año, como en los ochenta. Nuestro amigo Cosme, ¿tiene esos datos ahí de las temporadas que han salido? El hombre dato. La verdad es que no, porque esas series son para viejitos. Yo soy más bien un jovencito, así que... La verdad es que no, no sé. La del 2018, esa vi yo. Con los chaburrucos ahí, en el Cartoon Network. Cuando la pasaron... Bueno, lo vamos a despedir entonces. ¿Cómo nos vas a esos datos? No, la primera serie es de los ochenta, sí. Era para ver si estaban atentos. Año ochenta y tres, ochenta y cuatro más menos, así una cosa. Y la primera serie tiene ni más ni menos que ciento veintiocho episodios. Una cosa poca. Incluso los puedes ver en una tarde, te lo avientas y ya. Está bueno. Con solo ciento veintiocho episodios, ¿quién no lo ha hecho? Como para ponerse al día con One Piece. Si te saltáis el relleno de cuando van corriendo por la cancha, en un día lo vi. Es verdad. Eso sí, es verdad. Oye, esta serie es de Yoichi Takahashi. Un tipo que quedó así, medio rayado con el mundial de soccer, de fútbol. Uno que se organizó más bien allá en México. Cuando sale campeón, ese señor, ese argentino, ¿cómo se llamaba? Ese que le gustaban los berlines bien empolvados. Diego. Ese. El gran Diego. Maradona. Y bueno, ahí. Te lo juro por Diego Maradona. El hombre quedó así, muy alucinado y dijo, pues, vamos a hacer una serie de un tipo que es maravilloso en el fútbol. Y se los baila sabroso a todos. ¿Y qué es japonés? Esa serie se llamó Los Super 11. No, digo Los Super Campeones. Esa. Bueno, para nosotros los campeones. Y no menor hablar de Los Super Campeones. Como les decía, uno de los de Pokémon yo creo más importante. Y tiene el mérito de fomentar el deporte. Todos sabemos que en Japón el fútbol no era popular. Y gracias a esta serie, inspiró a muchos niños que siguieron. A niños y jóvenes. Pues incluso, sin ir más lejos, hasta aquí, por ejemplo, los chilenos. Una vez a Alexis Sánchez le preguntaron cuál era su jugador favorito. Y él dijo, Oliver Atom. Claro, exactamente. Oye, y destacar eso igual porque haciendo como la contraparte, cuando antes analizamos a Slam Dunk, que hicieron como vacío el básquetbol ahí en Japón, o que se jugara mucho más, el fútbol realmente se jugó mucho más. Y bueno, actualmente en Japón incluso ya va a las Copas Mundiales de fútbol. Y a competir de buena manera, sobre todo, porque el Mundial lo hizo bastante bien. Es neta, es lo que dice aquí el compa. ¿Cómo se llama usted, amigo? ¿Qué malicioso me dijeron que se llamaba? ¿Qué maligno, amigo? Ah, perdón. Es que soy nuevo. No me sé los nombres aún. Lo trajimos de Tierra 2. De un universo paralelo. Me trajo el Doctor Extraño. Junto con el Doctor Octopus y todo eso. Oye, sí, eso que dicen es verdad. Bueno, los supercampeones marcó una etapa muy importante en Japón porque los niños empezaron a jugar al fútbol. Fue una serie bastante revolucionaria, aunque claro, muy alejada de lo que es la realidad. Porque hacían unos saltos así muy increíbles, pero dentro de todo no tenías poderes como el que los superó. Entonces esa serie sí que está bien fome, bien mala. Bien culera. Bien culera, sí, es verdad. Pero los supercampeones gozó de mucho éxito. Como les digo, son 128 episodios. No es menor para una serie deportiva que podría llegar a ser un poco redundante. Pero la gente la amó bastante y tuvo mucho éxito, sobre todo acá en los años 90, cuando la pasaron por un canal que se llamaba, en ese entonces, Megavisión. Lo tuve que leer por Wikipedia porque yo no soy tan viejo como ustedes. Muy buen dato el que dice ahí. Creo que igual es importante destacar sobre que si bien no era fantástica así con poderes y... O sea, no habían poderes, pero sí tenían como técnicas que obviamente nos alejaban un poquito de la realidad. Obviamente cuando, por ejemplo, Steve Huga hacía el tiro del tigre y salía un tigre. No es muy fácil, pero por ejemplo, Oliver su especialidad era la chilena, que sí se hace la chilena. O el tiro con chanfle, que también es un tiro bastante utilizado, un recurso muy bien utilizado. Entonces, y después, claro, cada jugador tiene como su técnica. Ahí tiene como su sello. Los hermanos, esos, los gemelos, el huracán en el cielo. Los hermanos Corioto. Y qué recuerdos tienen ustedes, así como dice el Supercampeones, que es lo primero que se acuerde. ¿Sabes lo que pasa con los Supercampeones? Es que fue la primera serie que vi de fútbol y creo que es mi primer recuerdo que tengo consciente de haber visto una pelota rodando en un césped o en un campo de juego. Y es muy bonito recordarlo porque yo me acuerdo que jugaba en el patio y quería ser la chilena de Oliver. Pues estaba difícil porque Oliver saltaba como 10 metros y yo nomás saltaba unos centímetros y me hacía pedazos al caer. Pero era una serie muy bonita para ver en las tardes por ese canal que les dije ya de antes. Megavisión. Antes que fuera mega y todo eso. Yo, yo por otra parte, mi recuerdo sobre, sobre los Supercampeones es más gracioso. O sea, como las tallas que pasaban. Por ejemplo, la típica que corría en una cancha eterna. Era un partido en una cancha de 500 metros. Entonces, cada jugada se moraba caleta. O, por ejemplo, las típicas que hemos comentado. Richard Textex que llegaba y entraba a la cancha así. Sí, ni siquiera lo habían escrito. Era un gol desconocido y se metía a la cancha a jugar. Entonces, como, what the fuck. Para mí en ese tiempo eran así como, weas bacanes. Y decían, vamos a saber esto. Y ahora que lo miro así ya más de a grande. Con más experiencia. Claro, claro. Y cero fair play la wea. Y luego así como todo lesionado. Tiraba así. Oh, es nuestro momento de atacar. Y apuremos. Claro. Era canalla. Pero también tengo los bonitos momentos. O sea, los buenos recuerdos de que... Porque Chile siempre ha sido un país futbolizado. No hemos jugado fútbol de límite. Podemos ser los buenos y más malos jugando el fútbol. Pero jugamos. Ahí estamos tratando de jugar, tratando de hacer las técnicas. Por lo menos todos opinamos. Claro. Todos somos técnicos. Pero claro, es importante lo que entregó a los supercampeones. Sobre todo, como lo decía ahí el señor Don Ramón. Incluso a los futbolistas chilenos de esta época, digamos, la generación dorada, se inspiraban en estos jugadores. Incluso nosotros, que yo me acuerdo que, claro, uno trataba de hacer sus técnicas. Uno trataba de practicar el tiro con Chávez. Practicar la chilena. Practicar el tiro del tigre, qué sé yo. El que le rega un puntete así como, ah, tiro del tigre. Sí. Un puntete, no sé quién, no trataba de hacerla. Claro, o un tiro 3D o terrible, feo. Si no, mira, salió con efecto así. Pero obviamente todos tenían su personaje ahí favorito. Mi personaje favorito siempre fue Al, el arquero suplente. Porque era cobarde, pero luego se hace valiente. Cuando Oliver recibe un pelotazo en la cara y le demuestra que el balón es tu amigo, es la gran frase de esa serie. El balón es tu amigo. No menor que llegó a ser el tercer arquero de Japón. No es malo, llegó a cumplir su sueño. Sí, para que vean que hasta cuando uno es malo, si tienes buenos representantes, puedes llegar a la elite. Creo que esa es la enseñanza que me dejó a mí. No sé si estaré muy equivocado, pero aguante Felicevic. Amigo, no me nombro si cajero acá, por favor. Lo voy a fumar. Lo voy a quitar de esto. Perdón. ¿Y tú? ¿Qué recuerdo tienes? No, yo de niño siempre. Terminábamos de ver los supercampeones y era salir a jugar a la pelota. Y chutear la pelota fuerte o levantar el pie bien alto para pegarle bien fuerte. Claro. Y no, como te digo, emblemática del fútbol y del deporte en general. Pues si antes no se había visto como una serie de deportes. Claro. Oye, y yo creo que igual quiero destacarlo porque, claro, ahora igual lo vemos como a la broma, como que de repente, no sé, todos decimos, no, Slam Dunk es el anime, el rey del espocón. Pero yo creo que el espocón, bueno, a mi parecer, es el que te como incita o te motiva a practicar lo que viste en el anime. Cosa que, por ejemplo, me ha pasado con Slam Dunk, me ha pasado con los supercampeones, me pasó con Espíritu de Lucha. Y no me pasó, por ejemplo, con el Príncipe del Tenis. Si alguna vez practiqué tenis, fue, no porque vi ese anime, sino por paletear en la calle, pero no así como que hubo una época que, oh, no, juguemos tenis porque vi al Príncipe del Tenis. Yo practiqué tenis porque me inspiré en Paul Capdeville. Ese tipo era muy bueno, solo que era infravalorado. No, de la serie actual es también la que me gusta de Haikyuu, la de voleibol. También dan ganas de jugar al ver esa serie. Claro. Yo no la he visto. Yo me llevaba un bolsete y me daban ganas de agarrarme a compos con mis vecinitos. Con mis primitos. Eso es lo que pasa cuando uno ve series muy violentas cuando es muy joven. Claro. No, no. Ahí yo encuentro que está mal. ¿Cómo andas peleando? No, pero... No, pero es muy cierto lo que dicen, porque cuando uno ve, se mete en la historia, sobre todo cuando uno lo ve desde niño, y quiere replicar las cosas que uno ve en la tele. Entonces, los supercampeones eran una serie de fútbol, el fútbol se para su ciudad popular, y bueno, toda la gente quería imitar a su jugador favorito. Yo siempre quise ser como Benji Price, pero hubo un tiempo en que me dediqué al arco y no lo hacía mal, pero nunca llegué al profesionalismo. Y era una serie bastante buena. ¿Se probó en algún club, señor Don Ramón? Sí, en el club, en uno de por acá, de mi barrio, pero solo salimos segundos, o terceros. No, salimos terceros, salimos terceros, pero la pasamos bien. Y con respecto a los supercampeones, solo decirles que es una serie bastante buena, que es interesante de ver, son 128 episodios, no sé hasta cuándo tendré que seguir repitiendo eso, pero se hacen bien a menos. Lo que pasa sí es que la animación de la serie original no ha envejecido muy bien, entonces a veces pasa que uno lo ve y ve muchos errores en la animación, pero es algo normal porque es una animación muy antigua, quizá limitada por las tecnologías de su época, igual como el otro día teníamos un debate con Slam Dunk, creo que una serie que no sé si hablaron acá en este podcast, pero comparaban Slam Dunk con Kuroko no Vázquez, y decían que Kuroko no Vázquez es el mejor anime, yo digo que no, porque no es justo comparar una serie con otra tan antigua, como de los 90 y tal, limitada técnicamente, como que no se me hace justo. Pero los supercampeones, a pesar de todo, como les digo, no han envejecido bien, pero es una serie todavía entretenida de ver. Sabéis que lo que tienen los supercampeones es que hay que destacar personajes ultra emblemáticos, por favor. Benji Price, Steve Fugger y Oliver Atton, son como los tres principales para mí, pero aún así tenéis también, puta que hasta suena apulento mencionarlo así, Richard Tex Tex. Claro, claro. Andy Johnson. Tom Misaki. Tom Misaki, puta, no, son bacanes. Y lo bueno es que después no se limitan solamente a Japón, después salen los personajes de otros países. Por ejemplo, a mí el Schneider, en alemán, Schneider, encima era Schneider. Schneider. Era un crack también. O el mismo argentino, que era... El Oliver Rubio. Sí, era el Oliver Rubio. Y el argentino igual, pues. Diego, se llamaba Diego, me acuerdo, sí. Diego, pero sí, claro. Era Díaz, me apelló Díaz. Díaz, claro. Pero estaba inspirado, obviamente, en el gran Diego Armando. Claro. Y Díaz era, supuestamente, el mejor. Y era mejor que Oliver. Entonces, eso ya igual implicaba que te gustara más, porque el desafío era mayor. Como les digo, la serie... Sí, discúlpame, Kim Maligno, termine su idea. Sí, lo que sí quería restar, antes de continuar con tu idea, señor Don Ramón, es que lo único que le podría reprochar bastante a esta serie es que siempre ganaban. Podían ir perdiendo 4-0. El arquero era imposible hacerle un gol porque era un monstruo. No había por dónde, pero siempre lo resolvían y ganaban 5-4. En 5 minutos. Sí. Hay otros resultados como 7-5. Estaba leyendo ahí. Claro. Sí, sí, eso sí es un poco... que le quita un poco la emoción, porque tú sabes que al final del día Oliver siempre va a ganar. De hecho, el único partido que pierden, lo pierde contra el franco canadiense casi al principio del torneo de primarias. Y lo pierde también por muy poco, entonces después de eso ya no vuelven a perder ningún partido y eso, como te digo, le quita un poco de emoción porque ya sabes que el protagonista nunca va a perder, siempre va a ganar, a pesar de que sí tuvo sus lesiones, como una lesión en el hombro y después tiene una en el empeine, si no me equivoco. Aunque sí me gusta de que en ese sentido los jugadores igual se lesionaban. Benji Price por ahí también tuvo una lesión, Richard Tex Tex y otros personajes, pero lo que sí, como dice Kim Maligno, es que en ese sentido era un poco predecible, ya sabías que siempre iban a ganar. Claro, incluso hay un... creo que el último campeonato que juega Oliver con Steve... Empatan, ¿no? Empatan, empatan, sí, como que ni siquiera hay un campeón porque lo había ganado siempre el equipo de Oliver y claro, en esa ocasión empataron. Así fue como ya, ganaron los dos. Y entonces le restaba igual... como que se salió un poquito de la realidad. Es cierto. Bueno, sí, la serie en sí es súper fantástica. Sí, es como... ¿Para qué existe la larga, existen los penales? Penales. Sí. Como que no se complicaron. Dijeron, ya, ¿sabes qué? Que los dos sean campeones y listo, ya avancemos en esta cosa y vamos a la siguiente etapa porque ya como que siempre ganaban, siempre ganaban. Al final mejor decidieron... Para que Steve no quedara siempre de ese puntón. Exactamente. Ese es un tema, pues justo en la temporada de ese torneo nos empiezan a explicar un poco más la historia de Steve. Porque Steve Shogan en un principio era el malo, era el guán pesado. Como el villano de la serie, po. Era el guán que le pegaba. Claro, po. Es que claro, teníamos por un lado a Oliver, que es un personaje que es como súper bueno, era el Matis Hernández de la historia. Claro, el ejemplo de futbolista de ese equipo. Y Steve era el huayquipán. Y en cambio Steve en la contraparte porque tenía un juego, no sé si alcanza, muy al límite del juego socio porque él jugaba fuerte, ¿no? Era un juego rudo. Sí, pues yo me acuerdo que él corría, los jugadores trataban de hacerle así como un trancazo y salían volando. Era el típico, era el típico loco chanchero de cuando jugaban a la pelota. El chanchero, sí. Había unos que te mandaban a matar, muy ligio. Lo que pasa con Steve, que en ese sentido el autor también se equivoca porque yo no sé si este tipo, que es Yoichi Takahashi, como les dije en un principio, desconocía algunas reglas o simplemente se las saltó a propósito porque Steve a veces golpeaba a sus rivales a propósito y eso obviamente es sancionable con lo mínimo es una tarjeta amarilla. Hoy día, por ejemplo, estaba viendo un capítulo donde Steve le pegaba con pelota y todo en el estómago a Oliver y lo sacaba volando por fuera del saque de costado y eso mínimo es tarjeta amarilla si es que no es para Roja porque es agresión. Entonces, ahí como que eso, el árbitro prácticamente era un adorno nunca era protagonista el árbitro. Claro, no existía como un juego limpio, se rompían mucho las reglas. Ese es el sueño húmedo de los jugadores en Chile de que no hayan árbitros, de que no te cobren nada. Exacto. Oye, y lo otro fue que cuando cuando introducen a Steve Huga la historia, lo introducen igual de manera bacán porque lo introducen rompiendo una pared con el balón. Entonces, Ibai ya salía de la realidad. Y me decís más Benji que no le puede atajar la pelota, porque justo estaba como con su lesión de tobillo, entonces le hace un gol a Benji, rompe el arco la pared, así como ah, y este es su mejor portero y llega de malo pero después cuando te cuentan la historia no te puede caer mal. Claro, porque el loco mantenía una familia, aún era súper esforzado. Y sabéis que me gusta más esta rivalidad entre Steve y Benji Price que la rivalidad entre Steve y Oliver. ¿Por qué? La pregunta es, yo creo que debe ser porque los dos son como de un carácter igual fuerte porque Oliver es como ah, seamos amigos, el balón es tu amigo, ando rebotando el balón en todas partes. En cambio, Steve era un personaje igual de como de personalidad ruda. También se nos muestra como el loco en su momento cuando inicia la serie, se nos muestra como el el buen pesado, el loco que había que como el malo, entre comillas. Y Steve lo mismo, es como la contraparte pero claro, allá después Benji se vuelve amigo de Oliver y Steve ahí es el el nuevo malo. No hay aparte que Benji también parecía que era como un millonario del grupo igual, porque vivía en tremenda mansión. Es el niño con plata, claramente. Era Kiko. Tenía Benji entrenador personal, un poquito de lentes que lo entrenaba así, lo voy a como... Claro. Que era ex portero de la selección de Japón en la historia. Bueno, ahí después... Y tenía que andar cuidando. Bueno, en todo caso los tres tenían como su mentor. Sí. Aunque el mejor mentor de todos... Bueno, en realidad no lo sé, pero yo no sé cómo fue que pasaron esta serie por TV acá en Chile en los 90 porque fíjate que Roberto Cediño era un maldito alcohólico. Sí, el maestro de Steve también. El de Steve también. Es que el Roberto era un curado que andaba tomando. Andaba con su petaquita guardada. Pero te lo justificaban. Sí, pero era, digamos, tampoco que se veía mal así, pero el otro andaba a patas peladas con la nariz roja. Sí, la ropa también de ordinaria. Entrenaban niños. Era literalmente un vagabundo. Estaba claro que ese loco tenía así rosas. Y era un niño y yo sabía que ese loco tenía así rosas. Era lo único que sabía. y lo peor es que el tipo alcohólico y todo entrenaba niños y no había ningún problema, parece, para los padres de que esos niños nos entrenaron maldito borracho. Entonces, eso daba un poco. Bueno, en realidad, cuando uno era niño no se daba cuenta, pero ahora sí que lo ve de grande te das cuenta de que eso no tiene ninguna maldita lógica. Yo no pondría a mi niño al cuidado de ningún maldito alcohólico. Pero bueno, y eso me hace recordar el meme de lo que me hubiese gustado aprender de los supercampeones y lo que aprendimos que fue el ejemplo de Roberto Cediño tomándose sus traguitos. Oye, yo creo que este borrachito no me acuerdo, no sé cuál era su nombre no me acuerdo, pero el entrenador de Steve Kira ¿Kira era? El entrenador Kira. El entrenador Kira. Aunque déjame decirte que en el doblaje le pusieron varios nombres que después lo siguen cambiando. Después hablaremos de eso o no muchachos del doblaje. Vamos avanzando de a poco. Claro, pero él era al final el que como que le había impuesto o había fomentado como que el estilo de juego de Steve sea rudo. Incluso después cuando lo ves jugar en este, porque después Steve Kuga lo llevan como un equipo cuico, que era el franco canadiense creo, ¿no? No, pero no jugaban el franco canadiense. ¿Y el segundo cuál era? El segundo es Toho. Toho. Exactamente. Ese, ese. Él va con una deca. Ahí él va con una deca. Y ahí después el entrenador lo va a ver y dice no, como que no está jugando como antes porque antes era más rudo para jugar. Se había ablandado, estaba jugando un estilo menos rudo. De hecho, Steve abandona ahí. ¿Qué pasó? Dele nomás, señor Don Romero. que Steve de hecho abandona el equipo en una instancia crucial para ir a entrenar de nuevo con el entrenador alcohólico ese y a retomar un poco su espíritu antiguo. Recordemos que como decía el Gabo que Steve tenía una vida bastante dura porque su padre había muerto y había dejado muchas deudas a la familia entonces la familia de Steve estaba bien quebrada. no eran quebrados de que eran así que se creían geniales sino de que estaban económicamente quebrados en bancarrota. Exacto. Claro. Entonces Steve tenía varios hermanos y él no solo entrenaba sino que también se dedicaba a repartir el diario o recogía botellas tenía varias chambas tipo este entonces por eso trabajaba como en un local y lo mandaban a limpiar así todo no me acuerdo si lo dijo el Gabo o el amigo que delicioso que está acá a mi lado que es por eso que uno después se identifica con Steve porque te das cuenta que el tipo en realidad no es mala persona sino que es un tipo muy sacrificado y representa muy bien a muchos jugadores de la vida real que salen de la pobreza gracias al fútbol. Y saca a la familia de adelante después cuando incluso se va a jugar a Italia cuando ya está más grande ya la familia de Steve se ve cuando lo ven por la tele y tiene tremenda casa igual o sea una casa más desentida claro que antes se veía humilde y ahora se arruinan entonces igual demuestra ahí esa es una parte importante que uno de niño obviamente no le llama la atención porque no lo toma en cuenta pero es un punto importante y lo otro igual que importante de este Steve Hugo era que lo veíamos entrenando en la playa con el balón pesado era un balón y que rompió una hora las pelotas antiguas esas que se mojaban y quedaban más pesadas que la iglesia era de eso de esas que te llegaban en invierno y mejor te entrabas a tu casa ya no se quedas dejando te llegaba un pelotazo ese y te dejabas inconsciente pero yo sí igual siempre a bordo de ese entrenamiento que chuteaba la pelota contra la ola hasta que la atraviesa con una luz así y no te llegaba nada pero era una noche así como una ola grande con tormenta y él rompía la ola y después uno lo intentaba en la playa y la pelota se te perdía en el balón y no la recupera más eso que dice el el ki maldito que está aquí a mi lado es muy cierto porque yo cuando pequeño alucinaba con esas técnicas la de el cañonazo súper fuerte de Steve y también las técnicas de los hermanos Corioto que no podemos dejar de mencionar esa dupla de jugadores que era muy llamativos como decía Andelante y un poco retomando la idea hacia atrás los personajes de esta serie son todos muy característicos está el gordito ese el portero ¿cómo se llama? Gortini ese el gordito como que fue muy literal en decir el gordito al arco fue un poco chato ahí el era como el que tapató el arco era la clásica entonces era para molestar al gordito para nada más ese personaje es culpable de bullying así que mal hay mal hay la creación de ese personaje gracias a él todos los gorditos siempre van al arco aunque hay otro dicho pero no lo diré porque es muy feo mejor no lo diga Mew bueno y aparte de todos estos personajes característicos lo que resaltaban eran estas técnicas tan brutales que uno veía entonces era inspirador uno quería inhibitar los tiros poderosísimos de Steve Hugo pero no salía te llevaba la pelota al mar y bueno ya no la volvías a ver perdí muchos balones bueno yo lo único que pude imitar fue a Andy Johnson porque ella me quebró el corazón bueno me voy no podíamos no podíamos partir la temporada sin un chiste de sangre un chiste de mierda vos sabés eso es lo bueno de este podcast o que esa es la gracia de este podcast de los chistes de Kim Malik no me dijeron exactamente acostúmbrese porque porque van a salir harto durante la temporada me parece muy bien y que parece si con este gran momento nos vamos a la primera pausa si yo creo que yo creo que nos vamos a la pausa porque es momento es momento de descansar de tanto humor hay que hay que ventilar para que pase que dejó pasado aquí claro voy a abrir un poco las ventanas aquí para por favor nos vemos de vuelta nos vamos un descanso o sea nos vamos a pausa y volvemos y estamos de regreso en este segundo bloque del ejército de Sakurai que pasó con nuestro invitado que pasó con que pasó ahí me descubrieron me descubrimos amigo que está haciendo no era nada con mi fulanito fui todo el tiempo yo cabrón le sale igual tiene un don el loco tiene un don lo que pasa es que fracasé me fue mal en mi proyecto solitario mi canal de youtube no bebió nadie así que bueno amigo no se preocupe aquí aquí lo esperamos con las puertas abiertas no sé si será muy tarde para volver cabrón ya ya tienen auto alguien no amigo no se preocupe le vamos a bajar el sueldo si dale Paul va a subir la cuota nos va nos va a tener que pagar por participar ya vale yo pensé que era don Ramos pero bueno ya muchachos continuamos entonces continuamos con bueno ahora con el amigo Cano ahora para que ya no estén tristes acaba de regresar la estrella del podcast me descubrieron no sé cómo pero me descubrieron aprovechando que está el Cano aquí en la temporada anterior la voz emblemática era de Hanagata hay un personaje que tiene la misma voz en esta serie exactamente en la de los 80 en la de los 80 va a ser más preciso cuál cuál sería Oliver el gran Oliver parece que es la segunda hola amigos les habla Oliver Atom oye el balón es tu amigo el balón es tu amigo no le tengas miedo a recibir un balonazo en la cara el balón es tu amigo hablando de hablando de doblaje en Londo digamos compadre que me listo no quería decir que hablando de de imbecilidades de cosas que me dieron risa en los super campeones cuando niño fue esta esta cuando le pego un pelotazo en la cara en la cara a Oliver y dice ves el balón es nuestro amigo no me dolió sangrando la que tatuaba partida oye pero sabés que a mí me da un poco rabia el arquero suplente de del Newby a mí igual el el Emmerich se llama bueno para Latinoamérica se llama Al Emmerich en japonés tiene otro nombre se llama Yuzo Morisaki bueno pero para nosotros los latinos el arquero Al era entero cobarde y da unos gritos super mamá así cuando llega el hablar era Al eres un cagón cagoneado creo que lo tenía traumado le pegó un pelotazo en los hijos y me va encima con gol exactamente eso es verdad pero igual era muy cagón sí oye yo le iba a comentar antes que dijera el el que maligno su idea que si hay algo que también dentro de los puntos negativos de la serie original que es de la que estamos hablando en este minuto la de los años 80 es que cometieron cualquier cantidad de errores con el tema del doblaje llegaba a ser un poco chistoso a ratos de que por ejemplo en un mismo episodio un mismo personaje tuviese hasta tres nombres distintos por ejemplo hoy día estaba viendo un episodio el número 41 cuando están jugando Oliver contra Steve la final del primer torneo que juegan y un mismo jugador del equipo del del Newby no del Newby al principio se llama le ponen Rafael después se llama Ulises y al y al rato en el mismo episodio ya tenía otro nombre que era Jorge parece entonces como que nunca nunca se preocuparon de de establecerle un nombre fijo hay otros que obviamente si se mantuvieron pues Tom Misaki los otros eran de relleno esos personajes que rellenaban el equipo porque tenían que ser once pues si no no podían jugar entonces no nunca les dejaron un nombre fijo y les cambiaron el nombre pero a cada rato entonces igual eso de repente uno ahora de grande se da cuenta y les va a ir cachando esas fichas por eso digo que igual la serie no ha envejecido bien en alguna en algún aspecto aunque si hubiese una serie entretenida de ver claro bueno y respecto a lo que más se comenta del tema que todos recuerdan que he hecho en la talla con el tamaño de la cancha de los supercampeones varios han hecho los cálculos de la medida según la altura los pasos cuanto mide todo el tema pero yo no me puedo reír mucho en esto porque más o menos es landán anda por ahí si la cancha es landán también es grandecita jana 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 acá se dan como 40 paseantes y llegar al área rival bueno igual por ejemplo ese tema de de la cancha gigante lo de la cancha gigante igual tiene como su explicación que trataron de salvarla y el tema que por ejemplo también trataban de alargar ese el tramo corriendo como para darle más tensión y tenían que rellenar la serie por lo que entiendo porque también iba saliendo como muy a la par con el manga estaba como alcanzando lo que iba saliendo de manga entonces tenían como rellena así como que como rellenamos corriendo claro bajo la tensión pero la cancha la cancha era tan grande que se veía hasta la curvatura de la tierra para los que creen que la tierra es plana ahí está la prueba la cancha de los super campeones un jugador se tiraba una barriga lo esquivaban y desaparecía porque ya iba la curva claro iban la curva oye retomándolo del doblaje y que lo dijo ahí el cano Cosme ah no ya no ya no ya no no se ha estafador amigo era el tema del doblaje sobre todo en el primer capítulo si no me equivoco de los super campeones cuando muestran que el balón salvó la vida del Oliver entonces lo va a chocar un camión no es cierto lo va a atropellar y bueno el balón choca ahí con el con el camión y ahí llega el papá del Oliver y le dice mira está bien lo salvó la virgencita de Guadalupe de niño no era tanto de niño no era tanto obviamente que te da risa ahora y además que Japón no es un país oficialmente católico menos por respecto a esa misma escena también yo creo que el primer anime donde escuché un final falso que el típico gracias a esa escena se inventó el final que decían que Oliver la tenía pierna porque lo habían atropellado y que todo lo que era un sueño exactamente por mil milésima vez decimos que es mentira confirmado que es mentira tiene las piernas todavía si de hecho el manga todavía todavía tiene no sé si si siguen editando el manga actualmente pero después de lo que como la última campaña por así decirlo que es rumbo a Corea Japón 2002 el manga después sigue por como tiene como dos o tres arcos más después entonces lo que nosotros vimos no alcanzó a ser todavía el final definitivo de la serie ya después no sé si quieren guardar material para más adelante pero pasan muchas otras cosas y quería decir yo con respecto al tema de cómo comienza la serie en el manga es así originalmente pasa eso lo del camión de que lo atropella y lo salva la pelota obviamente nos dice que lo salva la virgen de Guadalupe pero como que da gracias al cielo de que está vivo el cabrón chico para la gente que no se acuerda muy bien al Oliver le regalan este balón de fútbol cuando está de bebé se le cae y camina a la calle y él sale detrás y venía un camión entonces el camión lo choca pero golpea la pelota y con el impulso el Oliver salta pero vuelve a rebotar la pelota y cae en una planta entonces no le pasa nada y desde ahí que es como su amigo inseparable claro el balón es su amigo y ojo ojo que este capítulo igual fomenta el mito falso porque dicen que el mito falso que terminaba sin pierna era que realmente ahí había tenido un accidente de verdad y había estado en coma todos esos años y había estado en coma claro y que entonces se lo había imaginado entonces de ahí vienen igual de ahí sacaban como el Oliver sin pierna pero es que tenía cierta lógica igual si uno lo ve tenía donde sustentarse si no me acuerdo que cuando uno jugaba en la calle a la pelota yo vivía en una avenida donde pasaban micro entonces cada vez que venía una micro un auto decíamos auto micro y nos teníamos que tirar y congelábamos la jugada a un costado de la calle pegaba la cuneta y pasaba y ahí seguíamos la jugada y me decimos tenés que ponerte tenés que ponerte de acuerdo porque te decís yo estaba aquí tú estabas ahí allá así que tú no tratabas de volver a las mismas posiciones entonces tenías que quedar en el mismo lado sí qué recuerdo auto la típica esa y las micro micro amarillas acá en Santiago el que conoció las micro amarillas sabe de lo que estaba hablando o te corría o no pasaba o no pasaba o moría o a veces pasaba gente y decían gente de verdad yo una vez sin querer pasó una chica en bici y le mandé un pelotazo y la boté no yo también recuerdo el de un pelotazo una señora de ahí era brígido porque salía mi mamá hasta ahí llega el partido hasta ahí llega el partido y me decías la pelota que acaba en todo el partido ese era yo a mí siempre me voy porque yo me picaba cuando chico me llevaba la pelota y después incluso así llegan así como vecinas prestan la pelota y ya ni siquiera me invitaban no 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 importa ahora puedes armar tus propios partidos así que claro hay que pagar como 30 lucas para jugar en las canchas de futbolito pero bueno entre 30 bueno se junten 30 lucas oye la serie a pesar de que tiene esos defectos del doblaje y claro como decía el gado me acordé de un detalle porque la la serie como les dije debuta en el 83 y y en emisión original en japón es hasta el 86 o sea el 83 al 86 3 años en emisión pero el manga comienza en el 81 entonces obviamente el nivel de para ir sacando capítulo a capítulo el manga es mucho más más lento y obviamente un episodio de una serie abarca a veces un tomo completo puede llegar a ser un solo manga entonces siempre pasa eso que quedan pillados entonces igual me hace lógica que estiraran de cualquier forma aunque me parece que no llegan a caer en el relleno porque yo estaba leyendo el manga ahora el manga original y por lo menos los primeros 40 episodios que son los que he estado leyendo hasta ahora que son los mismos de la serie los mismos 40 episodios son idénticos como que ocurre lo mismo tal cual en todo caso igual los partidos de repente se hacían un poquito tediosos como que estuvieran corriendo tanto hasta de niño me pasó por ejemplo me pasó con el cuando parto cuando parto un episodio nuevo los primeros 5 o 6 minutos son son una repetición de de un fragmento del episodio anterior entonces ahí van armando todo el cuento como que un resumen lo más que podían como las 3 series turcas ahora que pueden dar media hora de resumen del capítulo anterior y 10 capítulos o sea 10 minutos del capítulo nuevo y después 10 minutos más del que viene y después lo van a resumir en el hubo así si pasaba mucho con esta serie de repente a mí me aburrían algunos partidos por ejemplo recuerdo mucho que creo que el de Andy Johnson creo que era largo ese es demasiado tedioso ese partido es demasiado tedioso lo recuerdo si más encima que en ese episodio Oliver como que estaba tirando para la cola porque quería perder así que le habían pedido perder porque era su último campeonato entonces pero igual en ese momento me choca la actitud de Oliver venía y me choca decía como gánale nomás que te preocupes no es tu culpa y que me importa a mí me da lo mismo oye sí a mí igual se inscribiéndolo lo estuve viendo hace poco ese episodio y dura como cuatro como cuatro capítulos ese partido y claro igual da raya que el Oliver sea tan en pocas palabras estaba caconeando con lo que así el compa tenía un sueño ¿por qué le iba a postergar porque el otro socio estaba cagado igual igual brígida así como ya fome diciendo lo piden así no pero igual Hanamichi igual no lo hacía Hanamichi no lo hacía Hanamichi le pedía dar todo su potencia hasta que muriera en la calle bueno lo comentamos en el último capítulo que Rukawa no quiere jugar con el enfermo claramente entonces o sea no desde lo humano y lo o sea lo políticamente correcto era chocante era pero era una cosa que obviamente te iba a confundir en el partido pero igual uno de niño como que no le toma no le toma la atención no y aparte que por ejemplo ese es el capítulo también fundable de los supercampeones o si donde la mina le pide al otro que se deje ganar y después la típica la típica de como que te metí vos así todo tiene un capítulo fundable este el de los supercampeones viene junto acá también tiene meme se convirtió en un meme posteriormente pero no podemos decirlo creo en el escenario pero claramente claramente en su momento a mí de niño me daba rabia esa parte puede ser que el Oliver estuviera confuso que fuera tan largo fuera tan pidioso lo otro para encima con lluvia ese partido con lluvia con lluvia los partidos tan largos que había sol lluvia sol después nieve nieve el clima cambiaba caleta el clima cambiaba caleta en 45 minutos oye lo que sí otra diferencia importante del manga con respecto al anime es que en el manga no está en esa obviamente al igual que en Slam las transiciones entre una jugada y otra no son tan largas como en el anime en el anime no se ve eso de que la cancha pareciera tener como 100 hectáreas aquí las jugadas son mucho más más rápidas pero es más o menos Netflix pero a pesar de todo el anime del que estaba hablando repetimos el original es que todos vimos o la mayoría de nuestra edad vio en el Mega es más o menos fiel al manga así que el que no quiera leer el manga puta que vea la serie son 128 episodios no más no no y si no lo quiere ver como muy resumido el Corea y Japón el del Mundial del 2002 rumbo al Mundial ese te lo resume en 52 capítulos creo y es muy conciso debimos haber explicado esto al principio pero los supercampeones ¿cuántas remasterizaciones tiene ya? ¿cuatro? tiene la del 94 92 y 2018 la del 94 que la pueden encontrar como Capitán Tsubasa J que sale claro y resume toda la primera serie o sea todos los 128 capítulos en 30 y después continúa con lo que ya es más juvenil claro sí correcto entonces y después está la de Corea que cuando claro para promocionar el el Mundial que sigue en Japón pues Corea-Japón 2002 ahí también pues un resumen y aquí también podemos ver a Oliver ya grande si te he hecho la serie parte con Oliver de adulto jugando en los francos en Brasil en Brasil que nos va a dar una boleta el jueves el jueves de hecho usted va a estar escuchando el podcast post boleta claro para que se rían un poquito para que también un poquito la eliminación post post eliminación del Mundial claro oye pero se liberó un cubo en Rusia podemos ir a pelearlo ya puedo ir eso viste salió como una una hueá correcta éticamente correcta como el de Landy Johnson se liberó un cubo y después está otra versión que es ya 2020 2019 2018 2018 para el Mundial de Rusia Rise of New Champions y esa serie ya corrige el hecho de la cancha grande ya llegan al tiro a los rarias y ya y corrige los nombres y creo que eso fue un desacierto claro en el doblaje latino mantuvieron los nombres japonés lo cual es muy muy extraño de escuchar para uno que creció viendo todas estas series con los nombres latinos exacto si sabes que yo que prefiero que se respete ojalá por ejemplo si a Dragon Ball lo hubiésemos visto quizás con un con ese doblaje que le pusieron Dragon Zero y el dragón mágico donde Crimin se iba a llamar Cachito quizás claro a lo mejor no hubiésemos acostumbrado esos nombres después de que nos enteráramos que en realidad no se llamara así a lo mejor igual no hubiese chocado claro pero creo que en este caso después de ya ahí llegó Benjamín Price Benjamín Price el Benjamín pero creo que después ya de tres series o sea la original la del 94 la de 2002 como que ya en realidad para que vaya a cambiarle el nombre a los originales si ya tenéis un público que está acostumbrado claro a como se llama a los nombres ya latinizados o localizados por así decirlo lo mismo que pasa con algunas series de DC que el doblaje se hace en Venezuela y se siguen respetando todavía el Bruno Díaz el Guasón Gatúbela entonces yo creo que de repente como que no sabían bien si querían realmente llegar a un público nuevo que era me imagino como a lo que iban claro pero al final terminaron viendo a los los veteranos como los solos que estaban acostumbrados a otros nombres además que el doblaje tampoco era muy bueno no me gustó mucho a mí las voces como que no no pegaban mucho ese es todo el debate se supone que quieren atraer al público nuevo yo igual considero que es correcto que mantengan los nombres originales pero cuando son series que están saliendo recién ya esta serie es como que te tradujeran los nombres y los nombres de Sailor Moon también en Japón son otra cosa o Pokémon claro porque al final por mucho que digan que esta serie está dirigida a un público nuevo los que la van a ver son los que la vieron antes el mayor número de gente que va a ver es gente que ya la vio claro por el factor nostalgia obviamente vas a querer repetir nuevamente volver a verlo yo creo que todos vimos la nueva versión con Ryo Ichizaki Subazo Zora Ojiro Hyuga y el más difícil que iba a encontrar es el Genso Wakabayashi terrible largo el nombre después de que era después de que era cortito así como Benji Price Benji no más por hermano Benji y después terrible largo el nombre por lo menos el de Steve pasaba viola porque la viola es mismo claro y Misaki también Taro Misaki y Tom Misaki claro quizás el nombre que menos concordancia tienen son esos por Ryo Ichizaki que era Bruce Harper Andy Johnson que en realidad es Jun Mizugi bueno ya había otros personajes más secundarios como Tepey Kisugi que era el 9 del Newby y Roberto creo que tiene un propio ¿no? ¿cómo? Roberto creo que tiene otro apellido claro y Roberto Cediño que en realidad es Roberto Hongo o Hongo claro lo que pasa es que oye pero pero Roberto tenía como raíces japoneses igual no de hecho bueno si si hablamos de Roberto Cediño si Roberto Cediño tenía doble nacionalidad pues era brasileño o japonés claro claro por eso por eso entendía a los cabros chicos de allá claro pero que si vamos a hablar de nombres yo no quiero pasar por alto después de que me compré esta figurita que ustedes pueden ver ahí que salía como Benjamín Price me llamó la atención y empecé a buscar esta figura la trae Panini y vienen como son como italianas entonces trae los nombres que mi amiga nos compramos juntos ella se compró la de Steve Hyuga y la de Steve Hyuga venía con el nombre de Mark Lenders el chico Mark si me dan un momento voy a desaparecer de la cámara no se preocupe amigo desaparezca todo lo que quiera nomás ya mira y vamos acá en estos cómics que son uh antiguos acá también se ocupan los nombres europeos que está diciendo el Gabo de hecho acá en este cómic efectivamente Steve es Mark Lender Richard Tectex es Ed Warner nada que ver y habían varios otros nombres que estaban que estaban cambiados entre Europa y Latinoamérica habían algunos nombres que alcanzaban a ser los mismos pero habían otros que se se cambian por completo los más notables son esos te leo uno los más conocidos los tengo aquí a mano Oliver Atom en Japón Subasasora aquí es Oliver Hutton como que lo tratan de hacer parecido por Tom Misaki Taro Misaki y en Italia o Europa Tom Baker como la cerveza Tom Baker corta Tom Cerveza el Benji Price que es Benjamín y ahí lo acortan a Benji el Benja claro dijimos el Mark Lenders el Ed Warner Ed Warner el Arman Callahan aquí es Phil Callahan por lo menos le mantienen el apellido el apellido claro claro ¿cuál otro? hay uno que se llama Guillermo en Latinoamérica no sé cómo te ponen y Víctor Víctor el gigante el gigante mira en japonés en japonés es Jito Hiroshi Jito y en Europa es Clifford Yuma el Clifford claro en Latinoamérica es Víctor Clifford sí pues ahí como que anduvieron manteniendo un poco la mira el quesito que se llamaba Guillermo Guillermo Peterson y en japonés Makoto Soda y en Europa tiene tres nombres pues bueno nos opusieron de acuerdo es como Ralph Peterson después Sam Reynolds y después se llama Richard Flamanga o Flanaga algo así y los hermanos Corioto y bueno aquí los conocimos como Kasuo Corioto y Masao Corioto en japonés son se mantienen los nombres Kasuo Tashibana en la Piyokambi y Masao Tashibana pero en Europa son Jason Derrick y James Derrick bueno el nombre y bala claro medio me gusta mucho me gusta Mark Lenders o el serabulero Mark Lenders bueno el nombre en general claro no bueno el nombre excelente no sé si alguno llegó a tener estos libritos pero fueron muy populares en la época en que aparecen los super campeones si yo tengo que estar en los dos en la puerta yo me acuerdo que esto encontré alguno de estos cuando era chico en un viaje a Pichilemo viajó a una librería cuando puta estoy hablando hace tiempo mediados de los 90 uno iba a alguna librería y le llevaba ahí una revista vieja y la cambiaba ahí por plata 500 pesos y el caballero te la cambiaba por una revista que no tuviera esa huella no se hace buena mira que recuerdo yo no viví esa etapa puta que no eras tan viejo perdón para que vean para que vean el bigotito no es nada de utilería si es de verdad estoy viejo tiene su historia claro pero en fin son tantas son tantas cosas que uno puede decir de los super campeones en una serie que yo creo que como les digo la gente de nuestra edad peintones quizá un poquito más jóvenes como el caso de nuestro amigo aquí maligno la vieron y la pudieron disfrutar digamos en su inocencia porque como les digo lo único malo es que quizás la primera versión la original ha envejecido mal en algún aspecto pero yo todavía considero que una serie que se puede disfrutar de repente hasta te podís reír de los errores que vais viendo porque yo hoy día me cagaba la risa como les digo de que a un mismo personaje le cambiaban tres veces el nombre en el mismo episodio por supuesto en otro episodio cuando juegan contra el equipo de Andy Johnson el arquero en una jugada se llama Ulises y en la jugada siguiente se llamaba Carlos Alfonso oye no es que hay hartas cosas para destacar yo por lo menos el que tengo más en la retina es el de rumbo al mundial de Corea en Japón 2002 y bueno creo que le había comentado en un momento que era cuando Oliver se va a probar al al Cataluña al no al Cataluña al Barcelona no es cierto hay tres locos que son de la defensa que son del primer equipo los titulares claro los titulares entonces el Oliver lo desafía por los choros y hay uno que le hace como el marcaje de la cobra una hueá así que le mete una llave y la hueá es una falta y esa era como su técnica especial que lo hacía en los partidos de hecho el Oliver en esa temporada tenía un rival brasileño que era Carlos Santana porque tenía unas colitas así que era el cyborg del fútbol el loco se la hace se la hace al Santana y el Santana se la saca así ay es impresionante la defensa de la coca claro hay cualquier cantidad de jugadas antideportivas pues ya lo mencionamos a la rápida en el bloque anterior la que decía yo de que Hyuga le pega un pelotazo en la guata con pelota y todo al Oliver que eso es tarjeta roja la que no le sacaron a Gary Medel al final contra Argentina esa misma el Carlos Santana también en la que dice el Gabo en Road to 2002 agarra pelotazo en el suelo al Oliver lo caga pelotazo por falta y también el Steve en otra jugada también agarra le pega un pelotazo a propósito también a un jugador del Newby me parece que también era Oliver entonces como que vais cachando que había como que el reglamento no nos aplicaba lo que te decía era se lesionaban y aprovecha corramos los hermanos coreotopos antes de hacer el huracán en el cielo hacían la técnica de que saltaban en el arco en los pierros del arco claro entonces después cuando van a tirar así como un tiro en esquina hay dos defensas arriba del arco como los locos estaban ocupando ahí tapando el arco ahí hicieron la de que salta con las piernas entonces allá no necesitan apoyarse en el arco oye y y hace poco como les digo como estamos viendo la serie de nuevo me di cuenta un detalle hay una el partido contra el el colegio alemán que es el colegio donde está Andy Johnson que en el en el manga original se llama Musashi aplica la trampa de Love Psycho para dejar fuera de juego a los jugadores del New People pero lo chistoso es que en el en el anime lo traducen literal como que si fuese una weá así tramposa como que fuese una weá casi ilegal una weá muy baja así que como se le ocurre que van a ocupar la trampa de Love Psycho hay unos niños que juego más sucio y nada que ver si no se llama trampa de Love Psycho pero no es porque sea literalmente una trampa yo creo que el autor el autor como que entendió que esa weá literalmente era hacer trampa bueno si una cosa como que no cachaba bien la ruta y claro esa es una estrategia pero la otra que era peor antes porque bueno al principio tampoco entendía porque el Benji jugaba en un equipo después pasa el Newby hay como una selección ahí como de la ciudad pero cuando aparece Benji jugaba en el San Francis sí claro y hacían la jaula de pájaro era como era puro claro era como hace tiempo se daban pase entre ellos y paraban entonces los jugadores quedaban atrapados adentro sin poder tocar la pelota la gran técnica la jaula de pájaro y lo más chistoso lo más chistoso es que igual también en episodios de repente uno ve que los jugadores se quedan parados hay un choque frente a frente ponte tú Steve Huga con Oliver y nadie se mete todos mirando respeto respeto ellos no van a estar jugando tipo peleas y nadie se mete a quitarle el balón a Steve era era un baile esa hueva así como que para allá así se movían así como para izquierda derecha no lo puedo pasar y más encima lo más chistoso es que como no sé el que pasaba así hacía unas piruetas se lo pasaba y daba el pase así como oh lo pasó para dar el pase sí en vez de yo claro mejor dar el pase antes pero igual siempre era así como la piruetas y aparte que lo otro que tenía que claro aquí estábamos hablando de Steve y Oliver pero siempre se encontraban por siendo que son jugadores que querían estar opuestos a la cancha claro Steve debería estar contra los defensas defensas y el Oliver con los defensas de allá pero ellos se encontraban al medio a jugar claro y todos pues si todos los protagonistas se encontraban así como a la defensa a pelear con el otro oye y otra y otra otra que siempre pasaba era como que como que se leían los pensamientos porque me acuerdo que en una cuando Steve Hugar está en Italia y tiene como un amigo como con rasta y como que en la mente le dice demuéstrame lo que tienes y el otro gritando claro que te demostraré todo mi poder y como sí oh amigo bueno muchachos creo que estamos llegando al fin del segundo bloque para que vayamos a hacer una pausita y continuemos riéndonos de buena manera de los supercampeones y analizándolo y analizando me leíste en la mente y así fuéramos la pausa ya perfecto le mandamos ahí una jugada a los supercampeones ya muchachos volvemos y estamos de regreso en este último bloque de su podcast favorito nueva temporada nuevas series nuevo look nuevo integrante despedido y recontratado me fue mal me fue mal cabros tuve que volver como peor arrepentido dejen su like para apoyar a Cano prometo no abandonarlo nunca más como dijo la roca y nunca más volvió bueno bueno todavía puede haber algún evento por ahí aparece quien sabe oye bueno retomando esta segunda temporada comenzamos hablando con lo que consideramos la serie más emblemática de todo el Spokop y también relacionada al fútbol y vamos a contar más series en esta temporada nos estamos diciendo que es la mejor una de las más emblemáticas claro que es la más reconocida quien no vio a los supercampeones claro que no se creyó liberado ciertos jugadores famosos por el mismo Iniesta tiene un dibujo hecho por el propio actor claro entonces esta es una serie que como yo te decía creo que abrió las puertas al mundo así como para hacer anime de deporte exactamente y después de esa vinieron muchas series de fútbol muchas otras como hay fútbol tiene tanto remake tanto reboot porque siempre que hay algo relacionado al fútbol un mundial algo importante como los supercampeones claro hasta el CDF me acuerdo en algún momento así como para rellenar en la semana ya cabrón tenemos los supercampeones porque en la semana no tenían nada de hecho Benji Price si no me equivoco con el Oliver fue un mascote oficial de Adidas para el mundial del 2018 o no perdón del 2014 cuando Chile fue a Brasil de mundial había una zapatilla y en Japón había una estatua de Benji me parece de Oliver que tenía las zapatillas oficiales de Adidas claro bueno de hecho en Japón en el área donde vive el autor lo pueden buscar en YouTube hay un video nunca de hacer el tour hay 7 estatuas dedicadas a los supercampeones cada uno de los personajes y uno puede seguir así como la ruta turística como para conocer el pueblo y en ciertos lugares están las estatuas de los supercampeones buena buen datito buen datito para cuando vaya a Japón como aquí tenemos a Condorito por ahí en San Miguel en Cunpeo allá nos copiaron por acá nos copiaron claramente claramente oye será Chizuoka porque el manga ocurre en Chizuoka en esa prefectura ahí lo buscamos y lo dejamos de datito vamos a buscar para el próximo capítulo vamos a entregar ese datito bueno y estábamos hablando retomamos justo la idea de que también iba a mencionar y se leía en la mente yo me acuerdo de repente ya iba a enfrentarse Oliver con Steve Hewitt y el otro te derrotaré y el otro no, no lo hará decidir y estaba andando lejos y ni siquiera lo hablaban como si era una buena mental y lo otro por ejemplo había muchas cosas que me llamaban la atención porque yo entendía mucho como era el orden del torneo porque siempre llegaba el franco o sea Steve Jolliver a la final nunca se encontraban así como al medio como que uno lo eliminaba y seguía al otro siempre jugaban con los equipos hasta llegar los dos a la final como que estaba arreglado y la típica era que a Oliver le tocaban todos los equipos difíciles si caletas y bacán en el equipo sufriendo las toallas franco canadiense así subiendo ni el Steve jugaba mostraban que ganaba como 10-0 nos tocaba jugar con equipos Lotha Schwager al empate Schwager y más encima lo que otro que me llamaba la atención eran partidos de niños de colegio entre comillas y iban unos estadios gigantes y se llenaban repletos los estadios para ir a ver el partido en Japón más encima en Japón y en Brasil pasaba salón y en Argentina pasaba salón aquí a la liga y tú vayas a ver los partidos los partidos de la televisión imperial obvio pero si es cosa de ir a ver las ligas profesional o en la primera A de Chile no se llena nada por los partidos los partidos de los niños tienen que ir todo era el evento así era el evento del verano bueno es que cuando uno hace una una segunda tercera revisada del anime te vas dando cuenta de cosas que cuando chico tal cual nos pasó con Slam en la temporada pasada te vas dando cuenta de cómo funcionan algunas cosas por ejemplo el torneo este se realiza en una ciudad concreta o en una sede por así decirlo claro que se llamaba Jomiuri Jomiuri Land y donde había muchas canchas entonces había muchos otros partidos jugándose al mismo tiempo en ese en ese recinto ¿cachai? y duraba como un mes este evento pero me parece que hay algunas cosas que como que nos quedan bien explicadas en el anime en el manga se establece muy claro cómo funciona el sistema de torneo pero en el anime como que no profundizan mucho entonces ahí de repente uno queda medio colgado de cómo funciona el torneo me pasaba un poco así como con barra base no sé si leyeron alguna vez barra base tú agarrás un barra base y siempre estás jugando por un torneo pero tú no cachai cómo funciona el sistema de torneo siempre barra base va puntero en todo caso no sé entonces por ahí de repente uno como que se pierde con respecto a cómo funciona el sistema de torneo porque después cuando juegan el torneo de secundarias que es cuando en la serie el uniforme cambia de blanco con azul a blanco con rojo hay algunos equipos como que se repiten que son el equipo de los hermanos Corioto el donde jugaba el Callahan ¿cómo se llama? el Furano y después se enfrentan en la final con el equipo de de que ahora se llamaba Topo que era de ese instituto pulento donde lo becaron por por su desempeño deportivo y ahí el único momento chico se confundía pero eran dos torneos distintos si yo nunca entendí por qué el uniforme cambiaba porque encima era como igual el uniforme siempre era la M amarilla y después cambiaba una T exacto entonces yo siempre había quedado con esa duda después caché se cambia a colegio se cambia a colegio pero se cambia junto con Richard y con Ralph bueno y no que iban a becar a uno solo ¿cómo llegan ellos? a lo mejor uno tenía plata tenía plata o el Steve dijo me voy pero no estoy así no no me escribió un amigo bueno Richard a lo mejor se metió a la mala así como siempre llegó y entró y dijo voy a estudiar acá como las minas del Lollapalooza que saltaron la pared y se venía a la a la de aviación oye o a lo mejor fue como Tom Misaki si cuando Tom Misaki llega aparece en la serie venía con su papá que su papá era pintor ¿cierto? que viajaban por todo el país pintando entonces por eso siempre se cambia a colegio bueno la cuestión es que cuando llegan a la ciudad donde vive Oliver donde está el equipo el Newby el papá le dice ya anda a inscribirte al colegio y el Tom va a inscribirse solo al colegio porque cuando llega no hay nadie porque está un puro tío auxiliar del aseo y le dice no si no hay nadie están todos jugando la pelota en un evento y el loco va y llega y el loco se mete a jugar se supone por el Newby pero todavía no está ni inscrito todavía no está ni inscrito así que esa weá yo creo que es para que lo revise el TAS porque podrían haber pedido los puntos y el super legal super legal todo y pues está mal el jugador mal inscrito no está en la nómina si le restan puntos claro estaba viciado estaba viciado ese torneo oye lo otro lo otro que quería igual destacar antes que nos vayamos es que puta estaba más que claro que las técnicas que hacían igual eran acuáticas y el Richard Tex Tex que saltaba y que se mandaban las letras pero igual el Benji Price igual no está exento de eso porque cuando en el primer capítulo igual le mandan balones de todo tipo y los tapa todos dice como ya tienen el balón y yo solo estaba pues un cabrón yo solo controlé ahí tenía la regla así que era de fuera del área como que nadie nunca le había marcado un gol de fuera del área entonces ahí es como un poquito más fácil que tener como tiempo de reacción claro esa era su pillería pero igual le mandaban golas de baseball de tele la de rugby casi lo que hago la de hockey parece igual o no había una de hockey no de hockey no esa cual esa cual no te vayas al chancho en la pelota de ping-pong la de tenis no de tenis no perdón la de baseball la de handball y rugby esas fueron las pelotas que le tiraron estoy seguro que le había tapado si pues las tapado si esa era su gran característica yo por eso está aquí esta foto acá la gente que no está viendo la tapada mítica que hace con una mano nomás y la mueve y tapas la pelota oye y claro eso igual que destacaban porque el Oliver le había hecho el gol dentro del área al Benji y después cuando juegan el partido Steve Huga no quiere marcar goles dentro del área porque quiere hacerlos de afuera aunque no quería ganar el partido incluso hay una jugada en donde le hace el tiro de afuera y el Benji va directo a atajarla y el Ralph se mete y le pega un cabezazo desviándola esa también es mítica porque el Benji la termina sacando con el pie en el aire y todo así como tremenda jugada así como casi gol y el Steve se nota así como hoy no te metáis en mi tiro así como que me cagaste en la jugada era como la era como la de Ronaldo cuando se metió Nani en el otro español le cagó al gol porque estaba outside oye pero ahí también no sé si fue un error de doblaje porque justamente estaba viendo ese episodio hoy y Steve le dice a Ralph Ralph remata pero después se enoja porque se mete en la jugada entonces no entiendo cómo tenía que meterse no sé cuático cuático eso bueno yo creo que por eso igual la serie tuvo tanto remake yo creo que eso por eso la serie tuvo tanto remake porque había que corregir muchas cosas de las primeras versiones habían cosas que realmente eran demasiado absurdas claro de hecho como siempre hemos dicho la weá de que Richard Tex Tex aparece a mitad del partido el penal cuando uno lee el manga el penal ya estaba pitado y en la serie igual si el penal estaba pitado el ¿cómo se llama el capitán de furano? el Callahan iba en carrera iba a patear el penal y iba chuteando y este loco dice no 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 alto alto cambio y esa mano se puede hacer como voy a cambiar cuando el penal ya está pitado ejecutando la weá entonces nada que ver viciado viciado ese gol también está mal está mal está mal está mal lo otro que me recuerda el tiro respecto al dibujo ahora que hablábamos de Arman Arman son Misaki y Andy Johnson son el mismo weá oye sí 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 había que decir esa weá eran lo mismo eran lo mismo si de repente yo no entendía cuál era cuál cuando iba a pasar ¿por qué está de nuevo este? y yo le decía ¿y por qué a todos le dan ataque en el corazón? qué weá con razón le dan ataque por si fue claro encima jugaba puta porque por ejemplo ya cuando estaban chicos se diferenciaban por los colores de camiseta claro y por último a Arman ya le ponían una cintita así como ya pónganse una cinta para diferenciar alguna weá pero después ya cuando están en la selección de Japón son todos iguales son todas las mismas claro pero sí destacar que el dibujo de los supercampeones siempre ha sido como deforme entre comillas unas piernas así como de tres metros las piernas de los supercampeones claro los troncos igual como exagerados en el mango por lo menos cuando lo muestran más adultos sí cuando están como más adultos claro las piernas más de la mitad del cuerpo así con cuchillitos y la otra weá que siempre me da risa ahora que habláis de cuerpo es que cuando tiraban un balón para patear estiraban la pierna así para atrás para la chulla así como que se van a andar tremenda croacia para patear el balón como que agarráis más vuelo pero no yo la traté de hacer y no agarráis más vuelo igual y era estúpido era un no y luego nos ponían en el hocico casi en el piso y no no sal o por ejemplo que el oliver cuando hacía la chilena caía parado ah sí y se daba la voltereta nunca caía el dibujo este siempre fue el que tenía la boca las chuchas al lado de la cara por si nos mostraban así de perfil y la boca se veía entera eso eso lo fueron corrigiendo en las animaciones más más adelante posteriores claro pero pero el dibujo tenía harto que que comentar ahí bueno de hecho el si ustedes ven el como parte el manga en el los primeros volúmenes el el oliver no se parece en nada al diseño posterior es una hueá muy muy distinto el como lo dibujaba el autor en la semana cuando salga cuando se estrene este episodio vamos a compartirlo en el instagram una una página de de las primeras viñetas para que hagan la comparación y van a darse cuenta de este detalle que estamos estamos diciendo claramente claramente muchachos antes de terminar me gustaría preguntarles cuál es cuál era su personaje favorito o cuál es mucha es que como esto es una serie que 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 cuando uno la ve como niño se identifica con uno pero después con otro cuando niño oliver y benji y ahora de grande me identifico más con hugo me gusta mucho más steve hugo aunque mi personaje favorito sigue siendo benji benji price buena buena hermano gabo no va a decir hanamichi sakuregi kakuta kakuta al m m con eso lo dijo todo benjamín el benjamín de eso pues tenemos la jabrita del benja hasta cosplay del benja a ver a ver queremos ver muestre su cosplay muestre su cosplay a lo mejor inventamos un concurso de cosplay de nuevo así como está el cosplay de kakuta ahora está en su momento su cosplay de supercampeones de benjamín ahí está benjamín lo llevé a varios eventos lo llevé a varios eventos porque era re fácil un pantalón de bús el polerón gorro igual igual lo otro bueno era de los supercampeones que bueno en ese tiempo las zapatillas no eran como eran todas iguales sí pues había después después del mundial del 2002 ya tipo 2003 2004 creo que empezaron a cambiar con las total 90 con los Mizuno con los Mizuno de Rivaldo que eran plateados y ahí se empezó a instaurar la moda de los zapatos de distintos colores claro con más con diferentes diseños hoy no vamos a hablar de la de Corea Japón 2002 que está auspiciada por Adidas todos los buenos de hecho las pelotas en todos los partidos en las en todas las tomas salía el logo oye nunca pero eso tiene una explicación eso tiene una explicación pero ¿les parece si lo dejamos para el segundo episodio de la segunda temporada? me parece muy bien me parece muy bien en esa todos usaban la marca Dida incluso hasta el gorro de Benji Price de Benji era Dios sí claro antes tenía la WB yo me acuerdo acá en Latinoamérica no sé si a lo mejor hay alguna diferencia que lo vimos con la como con la S del San Fran sí la WB de Genso o Acabayache se supone o la N del Newby pero ya en la serie del 2002 le ponen el logo Adidas Adidas sí ah el primero no tiene una gorra y después no tiene el Adidas ya no como es el Lamdang tenís toda la razón sí tenís toda la razón no como Adadis no como es el Lamdang que tiene Adadis no Mitsui ocupa Adadis claramente claramente bien muchachos hoy la pasamos bien sí bonito recuerdo de esta serie de los 80 yo creo que en el próximo capítulo vamos a tomar de nuevo los supercampeones pero ya con datos más más analizados vamos a analizar más vamos a analizar más mucho que hablar hoy día fue como cuidar la talla hoy día comentábamos lo raro el recuerdo el recuerdo que teníamos de los supercampeones además que con cuatro series distintas tenemos para sacar unas 20.000 capítulos en esta temporada de los puros supercampeones claramente claramente vamos a bajar el como se dice la expectativa para el próximo capítulo porque en uno de los mangas se ve como el final ya que hablamos como del final del Oliver Sinferna hay un final en donde ya vemos a Oliver grande casado con Paty y con dos hijos claro y en el último de las ediciones del manga en un partido Snyder le pega un pelotazo a Andy Johnson en el pecho y se lo pitea de un ataque al corazón se lo ha hecho queda muerto y más encima lo reviven así que si quieren ver cómo reviven vamos a verlo ahí en el próximo capítulo ¿Pasa esa huella de verdad web? no de verdad web si fue noticia en todos lados porque primero me cagaste web no lo sabía primero fue noticia porque era como termina el manga cuando muestra Andy Johnson literalmente muerto en el partido ya entonces hizo noticia porque bueno los supercampeones mataron a un personaje un huevón si claro si fue un huevo jugando a la pelota y lo mataron era un pelotazo mira como para hacer un resumen es como parecido el tiro de fuego era el tiro de fuego por más es como muy parecido a lo que pasó con Chirio en Saint Seiya le pegan a donde tenía el tatuaje le tienen que pegar por el otro lado y que tiene que ser el golpe similar tiene que ser la misma fuerza la misma fuerza por el otro lado para revertir el efecto aquí pasa algo más fantástico así que si quieren saber qué pasó con Andy Johnson próximo capítulo próximo capítulo próximo capítulo bueno muchachos entonces nos vamos despidiendo o lo buscan Google lo buscan Google nada pero mejor espérenos si no quieres esperar espérenos pues lo vamos juntitos y podemos reaccionar y salir en la portada del video así como podemos o no estaría bueno podríamos hacerlo Andy Johnson muerto en el campo incluso voy a colocar la cara que coloqué ahora de verdad sorpresa what the fuck cómo pasó esto amigo pero estoy desayunando y no y si oye buen capítulo entonces próximo capítulo y agradecer a todos los que nos están apoyando ahí con este nuevo proyecto gracias por habernos escuchado y perdónenme había gente que nos echaba de menos tuvimos poquito tiempo fuera y nos echaban de menos llegamos así como que forma que se acabó porque no está acá no bueno acá no va a tener que pedir disculpas pido disculpas públicas a la gente que pensó que me iba a ir yo quería emprender en solitario pero me fue mal perdónenme no fue mi intención nosotros quisimos hacer la misma darle un final dramático a la primera temporada matando a alguien matando a alguien claro pero lo revivimos no podía morir la de verdad no y casi me hago constituyente honestamente al puesto que está quedando libre ya muchachos que estén bien nos vemos buen capítulo la verdad que la la pasé excelente así que ahí vamos a dejar para el próximo capítulo lo de lo de si se acuerdan de algo más de los supercampeones de esta época exacto déjenme en los comentarios algún recuerdo que tengan alguna cosa que se les haya recordado y que sea que sea graciosa no sé algún comentario que tengan eso muchachos cuídense y bueno estamos viendo la otra semanita si están igual de si están igual de borrachos que los entrenadores aquí avisen también todos puros entrenadores borrachos está serio es más yo tenía un profesor borracho un entrenador borracho haga deporte y no tome exactamente exactamente nos vemos muchachos todo a las es más sí